Con muchos movimientos inició la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña. Richard Carapaz y Sergio Higuita desde los primeros kilómetros se encargaron de ponerle tensión a la carrera que venía con la clasificación apretada y ponía en presión a los demás contendientes por el título. Muy temprano el Movistar Team anunciaba el retiro de Alejandro Valverde por presentar una alergia que le venía afectando desde los días previos. Tampoco salía el canadiense Michael Wulz del Israel, completando así 33 retiros en esta edición de la vuelta. El día anterior Joao Almeida tomaba el liderato de la prueba bajando del primer puesto a Nairo Quintana al sacar ventaja en uno de los sprints bonificados. Con el portugués en el tope de la tabla y Nairo como escolta a un segundo, la clasificación mantenía a 12 ciclistas con una diferencia menor al minuto, donde también estaban Sergio Higuita, Juan Ayuso y Richard Carapaz entre otros. 166 kilómetros eran los pactados para el día de hoy con tres puertos de montaña, el primero de ellos y en donde se darían los principales movimientos con 10 kilómetros al 6%, luego un puerto de segunda en el kilómetro 62 y muy cerca un sprint con bonificaciones. Tras la bajada un complicado paso por un terreno plagado de altibajos antes de un nuevo puerto de segunda, para después en un descenso de casi 30 kilómetros encontrar la línea de meta en costa dorada. Jumbo Visma con Steven Crossway propone movimientos desde los primeros kilómetros, pero es el Ineos quien mueve la carrera con el australiano Lucas Plapp, movimiento que se cunda a su compañero Richard Carapaz y el colombiano del Bora Sergio Higuita. Con los dos suramericanos al frente comienzan la subida del primer puerto, y allí el líder Almeida comienza a flaquear. Un segundo grupo donde vienen Quintana y los noruegos del 1 ex han logrado descolgar al portugués que tiene que valerse de sus compañeros para no ceder más terreno, mientras que los tres de punta ya han logrado conseguir una diferencia de minuto 30. Al paso por la cima Lucas Plapp pasa en cabeza, reclama los puntos por delante de Carapaz y Higuita en ese orden, y poco después el australiano del Ineos se baja de la fuga dejando en punta al dúo sudamericano. Carapaz se queda con 3 segundos de bonificación en un sprint ubicado entre los tantos altibajos que había en el recorrido. Al paso por el kilómetro 100 los dos ciclistas han llegado a marcar una importante renta de 3.30 sobre el lote, lo que ponía al UAE con la responsabilidad de perseguir para no perder la camiseta del líder Almeida, quien había tenido que trabajar previamente para reconectar. Ningún equipo toma cartas en el asunto, y solo la escuadra asiática es la que debe ponerse al frente de la persecución. Nairo y el Arkea van tranquilos a rueda aprovechando el trabajo que obligatoriamente tiene que hacer el UAE, una movida estratégica en la que ellos se han visto más damnificados teniendo que hacer el desgaste, lo que derivó que George Bennett saliera del grupo para dejar aún más disminuido el equipo. La lluvia se hace presente para hacer aún más dura la jornada. Higuita toma las bajadas con habilidad y Carapaz le sigue, en los pocos tramos planos se alternan el trabajo y de esa manera consiguen que los 3.30 de diferencia se amplíen a los casi 4 minutos. Higuita pasa por delante en el puerto y con ello se asegura la camiseta de montaña, también lo hace en el siguiente sprint bonificado, lo que ha supuesto un gran botín para los dos punteros que a ese momento además del tiempo en carretera, ganan muchos más segundos en la clasificación. Los noruegos del 1x se ponen a colaborar en la persecución, dándole una grandísima ayuda a los corredores del UAE, reduciendo a dos minutos la diferencia. Luego son los del Bahrein los que marcan el ritmo, teniendo en cuenta que Baupols está a 18 segundos en la general y ese impulso ha recortado mucho más la renta. Juan Ayuso ataca en el descenso logrando sacar una pequeña luz, ese ataque ha motivado que otros corredores vayan tras él. Un grupo de 6 ciclistas con Quintana, Chicona y Baupols han salido para cazarlo, logrando separarse del grupo Almeida que tiene que sufrir otra vez para defender su puesto. Se acaban los kilómetros y aunque los continuos acelerones han hecho que la renta sea cercana al minuto, está prácticamente sentenciado que la etapa se la jueguen los dos que van en cabeza. Sobre la última parte los perseguidores recogen a Juan Ayuso y el pelotón de Almeida hace lo mismo con el grupo que iba flotando compactando de nuevo el lote. Así llegamos al último kilómetro. Richard Carapaz y Sergio Higuita se juegan la fracción, se cree que habrá un acuerdo para que el ecuatoriano gane la etapa y el paisa suba al liderato. Los dos deciden que así no sea y disputan el premio en el sprint final. Higuita es quien se pone por delante dejando que Carapaz vaya a rueda. Mira hacia atrás vigilando que no le ataque. Solo a 100 metros el colombiano lanza el sprint, pero el campeón olímpico sale de atrás para igualar la línea y tiene la fuerza necesaria para superarlo casi sobre la misma línea de meta. Carapaz gana la etapa. Sergio Higuita llega a segundo y se queda con el liderato, mientras que atrás el exlíder Almeida y Quintana llegan a 48 segundos. Gran etapa nos han entregado este par de valientes atacando a 130 kilómetros de meta. Tomaron el riesgo de moverse desde muy lejos y obtuvieron como premio el triunfo. Con dos sudamericanos en la punta de la general, el siguiente es Almeida que se queda a 52 segundos y Nairo Quintana a 53, Juan Ayuso quinto a 1'08, Boutpols y Ben Oconnor le siguen a 1'10, el noruego Tobias Johansen octavo a 1'13, noveno Guillaume Martana a 1'16 y el top 10 lo cierra Torsten traen a 1'27. Mañana la ciudad de Barcelona será el escenario donde se defina la vuelta en el acostumbrado circuito de Montjuic, donde tendrán que completar en 6 oportunidades el paso por el alto del castel con 2,5 kilómetros al 4,7 por ciento. Gracias a todos por ver el video, un abrazo a todos en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, España y a todos los países a los que llega nuestro contenido. Dinos desde donde nos ves dejando la bandera de tu país en los comentarios y cuéntanos quien crees que será el campeón.